Tropas ucranianas practicando la guerra en la llanura de Salisbury con ayuda británica y armas británicas es sólo una de las muchas formas en que se manifiesta la nueva normalidad creada por Rusia. Espere, ve mucho más de esto Gran Bretaña y la OTAN dando más hardware y software a Ucrania, pero dejando el en vivo donde la lucha real contra los ucranianos una guerra de poder para defender los valores asediados del oeste Rusia ha dividido el mundo entre las fuerzas de la democracia y la autocracia y las cumbres de hoy demostraron el punto si cumbres dos de ellas la primera aquí en Madrid fue la OTAN los líderes de 30 naciones a las que pronto se unirán Suecia y Finlandia se apiñaron para darse palmaditas en la espalda y reafirmaron sus votos y la otra cumbre esta semana en la capital de Turkmen una reunión de clase del Caspio bajo el prefecto Putin su nuevo campeón donde la mesa estaba una vez más la verdadera estrella volveremos a eso más tarde en Madrid la OTAN celebró su nuevo propósito para un mundo más peligroso allí fue el C compromiso de 300 000 soldados todo el gasto militar interno el presidente Biden se esforzó por enfatizar que Estados Unidos estaba de vuelta al timón gracias Putin pensó que podía romper la alianza transatlántica trató de debilitarnos esperaba nuestra determinación para fracturarse pero está obteniendo exactamente lo que no quería quería la finalización de la OTAN obtuvo la organización de Finlandia el protocolo de adhesión de Finlandia y Suecia se firmará tan pronto como el martes velocidad UARP en el tiempo de la OTAN mientras tanto en la otra cumbre en otro universo su presidente atrasa las amenazas de la OTAN y Putin contra los estados miembros bálticos como Lituania una vez bajo el control de Moscú le preocupa que los rusos tomen en serio algún tipo de consecuencia para Lituania o simplemente están mintiendo en este momento también debe tomarse en serio porque recordamos la historia de Ucrania pero cuando se trata de Teorrusia tienes miedo de que el próximo año o el año siguiente tú puedas ser el próximo sabes si Putin tendrá éxito en Ucrania ciertamente habrá el próximo objetivo no me gustaría adivinar quién estará allí tal vez países bálticos tal vez Rumania tal vez algún otro país es porque veo solo unos pocos países que no estamos amenazados por el Kremlin recientemente último último empujón si genial para la alineación ayudar a Ucrania de ganar para evitar que la guerra se extienda mientras apunta a su propio ejército ese fue el mantra en esta cumbre y Boris Johnson parece muy cómodo en el nuevo rol que esta guerra ha creado para él necesitamos invertir a largo plazo en capacidades vitales como el futuro aire de combate mientras nos adaptamos simultáneamente a un mundo más peligroso y más competitivo y la conclusión lógica de las inversiones en las que propongo embarcarme en estas decisiones es que alcanzaremos el 2,5% del PIB en defensa para fines de la década gracias hasta luego gracias M.R. Johnson en el extranjero y tres cumbres para enfrentar la amarga música nacional y también lo hace Joe Biden regresando a un mundo de males del que ninguna armadura puede protegerlo pero todos enfrentan dilemas similares como mantener el apoyo público para una molienda guerra cuyos costos económicos son avivar el agotamiento ese es el problema de defender la democracia implica la inconveniencia de las elecciones y más adelante en el programa mi entrevista con el boxeador convertido en político Vitelli Klitschko y su campeón de boxeo hermano Vladimir Klitschko quienes han estado aquí en la cumbre en Madrid ahora la OTAN puede haber nombrado a Rusia como su mayor enemigo pero por primera vez son 30 miembros que también han reconocido la amenaza que representa China para la seguridad euroatlántica es una afirmación de que la misión china ante la UR he rechazó rápidamente la advertencia de firme y fuertes respuestas a todo esto mientras el presidente del país Xi Jinping hace su primer viaje fuera del continente china desde el comienzo de la codiciada pandemia que llega hoy a Hong Kong antes del 25 o aniversario del regreso del territorio al país